El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social desarrolló el visor geoespacial de la pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, el cual ofrece un panorama amplio sobre el avance de la pandemia sanitaria en el territorio nacional. El Consejo señaló que este visor permite reconocer los patrones espaciales de la pandemia, así como identificar territorios en los que se prioricen las intervenciones en la materia de política pública para contrarrestar sus efectos. La construcción del visor geoespacial integra las bases de datos de la Secretaría de Salud, los indicadores de la medición multidimensional de pobreza municipal 2015 e información de tipo geoespacial que pone en contexto la distribución, la evolución y la asociación de la pandemia. El Coneval señaló que hay una necesidad de desplegar todos los recursos e instrumentos disponibles que guíen la toma de decisiones en políticas económicas y sociales encaminadas a amortiguar el impacto y priorizar a los grupos más vulnerables. ¡Gracias!